Hola mundo, mi nombre es Vladimir Díaz Acuña, el día de hoy súper alegre, súper contento, súper optimista. 31 de marzo del año 2019. Su amigo Gallito, Vladimir Díaz Acuña, Nectuno, Perú, canal de televisión Frecuencia Internacional, canal de televisión profesional, por internet, conéctate a tu Smart TV, y en cualquier parte del planeta puedes vernos, Nectuno, Perú, canal de televisión Frecuencia Internacional, con los derechos de retransmisión del programa RT en español desde Moscú, Rusia. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a toda mi linda gente. El día de hoy, como le digo, 31 del 3 de 2019, estamos acá en la playa de Miraflores, en la Costa Verde, como siempre lo digo, en una de las mejores playas del planeta. No tiene nada que envidiar a Ibiza, ni a ninguna playa del Atlántico o playa europea. Súper alegres, súper contentos, súper optimistas el día de hoy. Y bueno, así se comporta el mar, lo pueden ver acá desde el puente que cruza entre el Club Terrazas y el Club Waikiki, hacia Macaja, una toma bastante gentita del día de hoy. La semana pasada también estuvo algo así, me parece que hoy día un poquito más de movimiento, hace más sol. Y bueno, el mar un poquito, el agua del mar un poquito, este, encrespadita, un poquito no tan clara. Asumo que es por las fuertes lluvias de la sierra peruana, señores. Es defensa civil, tarea de todos, no se van a acercar cuando hay ese tipo de eventos. Súper alegres, súper contentos, miren el día de hoy. Bueno, hoy día debe ser un día muy especial, pues el día 31 cierra el campeonato mundial ahí en playa, señoritas. Estuve viendo unas pequeñas tomas espectaculares, los, los, este, las surfistas y los surfistas. Bueno, Perú no ha tenido tanta suerte hasta donde he leído los comentarios, pero ahí van. Súper alegres, súper contentos, señores. Nectuno, Perú, canal de televisión, frecuencia internacional, transmitiendo. Bandera peruana en la, en el Club Waikiki de Miraflores, señores. Arriba, arriba el Perú, señores, y su enseña gloriosa e inmortal como es la bandera nacional, bandera peruana. Una sola bandera, la del Perú, señores. Y miren, haciendo, ¿cómo se llama? Este, parapente. Las, las dos o tres semanas anteriores no ha habido parapente en la parte de Miraflores. Por lo menos los días domingos que he venido. Se ve bastante bonito. Hay dos, este, dos, tres, perdón. Tres que están exhibiendo ese tipo de, de, ¿cómo se llama? Haciendo ese tipo de deporte, el parapente. Este, ese parapente, señores, ustedes lo pueden contratar para turista nacional e internacional. Lo puede contratar usted acá en el Parque del Amor, al costadito. Eso sí tiene que averiguar cuánto está el precio. Pero bastante turista internacional viene a hacer este tipo de demostraciones acá en la Costa Verde de Miraflores. Así está el mar, señores. Mar de grado, mar peruano, mar internacional. Así está el día de hoy. Para la parte de acá, pues esta parte es Macaja, ¿no? Hay tablistas, también hay bastante tablistas. Este, este es como un monitor, como una base, donde se puede uno instalar y hacer espectaculares tomas para campeonatos de surf. O sea, acá es, acá puede haber un equipo periodístico en esta esquina del puente, para poder hacer excelentes tomas de, de los bañistas y de los tablistas, sobre todo. Acá también, como todas las semanas, recomiendo que vengan acá, paguen sus 60 soles. Ah, por casualidad me enteré que está, no está 50, sino 60 soles. Te dan tu tabla, el calentamiento y creo que te dan también tu, tu equipo de buceo, de buceo de surf. Para que no te, el agua del mar no, no te dé mucha alergia, tal vez. Como ven, el día de hoy, la playa está con banderín rojo. O sea que, como les digo, está encrespadito el mar, lo veo bastante encrespadito. La temperatura es buena, pero ahí estamos sobre los 27 grados centígrados. Ya no hay tanta sensación térmica como hace tres semanas. Ya estamos a principios de otoño y pues, este, como ustedes verán, pues hay bastante tablistas. Y yo he tenido la suerte de, cuando he podido caminar por acá, que es mujeres de diferentes países y señores también de diferentes países, más los que tienen su tabla, pues, y vienen ya con su equipo, ¿no? Se estacionan por acá y se meten al mar, más lo que todo lo que alquila, ¿no? Pero muy, muy bien esa parte. Y, este, y bueno, pues, y ese es el, como le digo, la Rosa Náutica, restaurante turístico de fama internacional donde viene mucho turista a saborear comida peruana. A mí me gustaba mucho más el restaurante Costa Verde que existía tiempos atrás, sino que tuvo problemas con el terreno que dice que creo que pertenecía a la municipalidad o a la policía nacional que estaba a su costado. Entonces, este, lo cerraron. Bueno, ahí yo, yo, me gustaba mucho más esa comida de la Costa Verde, restaurante, que ahora ya no sé dónde, dónde puede estar, ¿no? Ahora, ahora, pues, más abajito hay un bulevar, ¿no? Hay un bulevar muy bonito donde están, este, Aldos Restaurant, está, este, varios restaurantes y varias cevicherías de comida internacional. Así que acá nada más que a medio kilómetro será, pues, este, la mejor comida peruana. Comida de mar, por supuesto. Bien, bien, ahí están viendo ustedes en la parte de ahí, este, tablas anaranjadas, tamarías verdes, celestitas. Y, por supuesto, con el mejor, con la mejor ola peruana, con el mejor mar, mar de grado, mar internacional. Bien, mira, Flores, en ese punto, durante el verano lo hemos visto a Serenajo y Policía Nacional, activos, paseándose por acá, también tienen sus motos, creo. Los he visto y dando bastante orden. Así que, eso es bueno. Este, ya pues, entonces yo voy un ratito a, voy a ver si me posiciono por allá para hacer una pequeña toma de surf y, por supuesto, a disfrutar de la buena vibra del mar, que cura, potencia el alma, la voluntad, el espíritu, produce alegría. O sea, todas las sales minerales que están dentro del agua, cuando uno se pone en la orilla, ingresan al cuerpo, a todo el cuerpo. Por eso siempre es bueno ponerse frente al mar, no de espaldas, para que toda esa sal sea absorbida. Y, pues, produzca, está en el cuerpo. Así como la música, ustedes saben, cuando, cuando escuchan música y bailan, el cuerpo se cura, se relaja, se fortalece. Igual, cuando uno se sienta y escucha el sonido del mar, se relaja, se fortalece la voluntad, el cerebro, ¿cómo se puede decir? Se potencia. Este es un secreto que yo tengo, yo tengo años viniendo para acá, hace dos o tres años ya no venía porque me iba para otro lado. Pero yo siempre he venido acá, así sea invierno. Corría y venía para acá y hasta me metía un chapuzón. Si no que ahora tengo un poco de alergia en la piel, ya me cuido mucho más, pues. Entonces, este, ya no, ya no me meto al mar. Pero sí me gusta mucho venir acá y apreciar el sonido y relajarme. Como el mejor mar del mundo, el mar peruano, el mar de grado, mar internacional, Vladimir Díaz Acuña, Nectuno, Perú, Canal de Televisión, Frecuencia Internacional. Arriba, arriba, Lima, Perú, adelante, Miraflores, adelante, Lima, adelante, señoras y señores del Perú. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.